Es un evento que consta de cuatro competencias, la que hay prevista para este calendario, ¿no es cierto?, 2015. Son todos autos ecológicos, alimentados, ¿no es cierto?, por tres baterías de tipo gel, muy similar a la que llevan las motos, conectadas en serie, ¿no es cierto?, y alimentan el motor. ¿Y cuántos alumnos y profesores están trabajando en este auto? ¿Y alumnos? Hay chicos todos de la especialidad de electromecánica, desde el primer año hasta el último. Los que están abocados de lleno son los chicos de séptimo, y hay alrededor de cuatro o cinco docentes que están colaborando con este proyecto, con este desafío. ¿Y cómo es el trabajo? ¿Se juntan todas las mañanas, todos los días, en qué horarios? Y ayer, por ejemplo, nos tocó quedarnos, arrancamos a las siete y media y nos tocó quedarnos a las ocho y media de la noche. Entonces, estamos con el tiempo contado, encima el tiempo nos ayuda, hay que plotear, no se pega el plote. O sea, estamos viendo cómo organizarnos para poder llegar a cumplir con el objetivo. ¿Cuándo sería la competencia de la que antes hablabas? La primera competencia es ahora el fin de semana, 16 y 17 de agosto. Nosotros estamos saliendo el sábado a las 3 de la tarde, partiendo hacia Buenos Aires. Se hace en Buenos Aires, ¿y ahí eligen a uno de los autos o en qué consiste el concurso? No, no, no. Son 126 vehículos de todo el país, un promedio de cuatro representantes por provincia. Y hay escuelas invitadas de Uruguay, alrededor creo que son tres o cuatro, y una escuela invitada de Guyana Francesa. Son pruebas clasificatorias y final. El desafío consiste en ver quién sabe administrar mejor la batería, o sea, quién recorre la mayor distancia en una hora y media. ¿Cómo vivís esta experiencia? Y la verdad que es muy enriquecedora porque nos desenvolvemos en todo lo que aprendimos en el taller y, bueno, aprendemos nuevas medidas de trabajar y la verdad que está muy bueno porque, no sé, es muy llevador el trabajo y está muy bueno, la verdad. ¿Tienen una división de tareas a vos particularmente? ¿Qué te tocó? Y yo ahora estoy haciendo un soporte para el frente del auto y, en todo caso, nosotros todos hacemos todo, una partecita en la que vamos colaborando, lo hacemos, digamos.